a ver mi estimado Carlos Antonio Paredes seguimos aquí en el blog centroamericano agradezco a la gente también que se suscribe a la gente que nos da like a la gente que nos siga en Facebook pero hablando de seguir y hablando de seguimientos y hablando de cosas que nos gustarían a los centroamericanos bueno ver a nuestros jugadores en el extranjero destacando ayer veía una historia de alguien muy importante en lo que es el ambiente de la MLS un preparador físico pues realmente que tiene pues mucha fama digamos de ser un tipo que puede convertir hasta el tipo más perezoso en una figura del fútbol mundial y lo veía junto a Nicolás Hagen que está en Dallas y mucha gente dice no lo que pasa es que por supuesto que está preparándose pero me llama mucho la atención que haya escogido Dallas y no otra ciudad me pareció raro también verlo con un portero de la selección mexicana y del Santos de Torreón Carlos Acevedo y yo creo que es otra cosa también que hay que destacar de gente como Nicolás Hagen o de los jugadores de ahora de Guatemala que no les molesta no les importa salir de su zona de confort yo creo que también si lo vemos del lado de la prevención o de la precaución yo creo que esa fue una de las formas por las que Hagen a mi parecer no quiso terminar la temporada en Guatemala no se quiso ni ir a municipal porque creo que su enfoque estaba obviamente en ir al extranjero y para eso pues está poniéndose a punto en lo físico esperando una oferta de la MLS Sí, bueno se habló bastante de Hagen que podría incorporarse a municipal incluyendo este torneo que terminó para ellos mal no pudo ser no se ha concretado ahora municipal entre otras cosas piensa en el portero de la universidad este muchacho Rubén Silva que antes militó con Malacateco por ejemplo y luego de Hagen pues quedó prácticamente descartado Hagen siempre ha sido así siempre ha tenido esa idea junto con sus agentes que le han trabajado de irse a otros lados Arcebayán Israel estuvo en Noruega que le fue medio mal porque después ya no lo ponían pero Hagen ha sido un tipo que siempre le ha gustado eso o sea desafiar de repente yo creo que es respetable al final de cuentas si un jugador X digamos no quiere ir al extranjero porque no le convenga y otros que apuestan que sí como el caso de él y entonces creo que ahí se siente él como se ha movido en todo ese mundo le gusta también hay que decir creo yo que no tiene una necesidad económica alta y entonces de repente va a ganar menos pero digamos piensa que eso le va a servir de alguna manera entonces él tiene esa mentalidad tiene esa forma de trabajo y pues apostando a ello seguramente que estará estará hablando con sus allegados para ponerse a tono en otro lugar exactamente lo de se llama Kevin no Kevin Kevin Garcés el preparador físico se me está escapando el nombre lo tenía apuntado y se me perdió es Kevin Garcés la persona con la que está trabajando Nicolás Hagen en Dallas, Texas y por eso decía me parece sin querer amarrar navajas y sin querer especular me parece muy curioso que haya escogido Estados Unidos y esa ciudad para ponerse a punto así que ojalá ojalá que sea por una razón obvia el que esté en esa ciudad y por supuesto hay que recordar que en enero empiezan también el libro de pases en la MLS y ahí empiezan a anunciar los movimientos de los equipos pues de la MLS que este fin de semana tendrá su final con el Columbus Crew recibiendo al todavía campeón LAFC dice William Rodas dice tiene más críticas malas para la sección femenina que buenas hay que analizar completamente lo mal y lo bueno le ganó a Panamá en su casa y es mundialista y Jamaica solo no llevó a cuatro titulares que mal por eso crítica de cosas mal bueno te digo una cosa William no estamos echándole creo mala crítica ni mala vibra te decía que me hubiera gustado verlo con el equipo completo de Jamaica a eso me refería para saber en qué nivel estaban y si te quedaste en todo la explicación decía que esa selección es una selección que está bien armada que tiene gente en el extranjero en México en Europa y eso la hace una selección sólida obviamente yo siempre digo para saber en dónde estamos tienes que enfrentar a los mejores sino pues de qué te sirve a eso era el punto mi estimado William qué malo que le has tomado pues por el lado negativo pero bueno opiniones o opiniones te agradezco que te hagas presente y que por supuesto quieras opinar en este en vivo pero bueno hablando de Hagen bueno Hagen es de las posibilidades todavía no está dentro de la MLS pero hay otros que sí están otros que sí están jugando en la MLS y tienen que saber su futuro en la liga mucha gente mucha gente dirá no mira que ya los anunciaron porque no están dentro de las bajas del equipo tanto Rubio Rubín como Aaron Herrera bueno les explico sí o sea son los jugadores que todavía tienen contrato con sus equipos es una cosa pero hay que recordar que en enero cuando se abre el libro de paz en el 10 de enero ya los equipos pueden hacer cambios pueden hacer trade entonces qué quiero decir con esto que los jugadores que están bajo contrato son elegibles para hacer moneda de cambio si es que quieren obviamente otro jugador en este caso los entrenadores que los dirigen el caso de Aaron Herrera pues fue un jugador que creo hizo una buena temporada seleccionó al final a nivel selección y por eso no va a terminar la temporada ah no perdón seleccionó en su equipo y no jugó con selección pero bueno es un jugador que sí fue titular en el caso de Rubio Rubín a mí me me sigue causando un poquito de incógnita porque perdió la titularidad y luego también Pablo Mastroeni el técnico argentino estadounidense del Real Soleil la gente lo recordará en los mundiales de 2002-2006 lo usó como volante por derecha entonces bueno o lo quiere adecuar a su nuevo sistema o lo dejó ahí también pues para tenerlo tener un jugador y buscar alguien en el mercado y poder pues usarlo como moneda de cambio porque recuérdate también que dentro de la MLS es un poquito parecido a lo que se maneja en la NFL entonces ojo todavía no están confirmados en sus clubes ni Aarón Herrera ni Rubio Rubín están bajo contrato o sea no les dieron las gracias están bajo contrato pero todavía falta un filtro más veremos por ahí un cambio les viene bien por ahí se quedan en sus clubes como dice su contrato pero hay que tenerle mucho ojo para la gente que dice no bajo una temporada más con Rasolet bajo una temporada más con con el con Montreal no está bajo contrato pero viene ahora la época de los intercambios veremos si no lo usan hay que o moneda de cambio si este año que viene también Cristian se va a determinar creo yo finalmente lo de Arquímenes que es un jugador que al menos Tena ha dicho que lo quiere que si está satisfecho con su trabajo pero ya vemos que él no no quiso venir otra vez o por menos eso se dejó entrever igualmente se le sigue la pista y es un jugador que si él está convencido si se anima si se decide pues será convocado en algún momento del 2024 también si no pues creo que ya nos despedimos de él para siempre no habría posibilidades creo yo pero bueno ya veremos este año que viene me parece que será determinante para ver si Arquímenes finalmente acepta jugar con Guatemala Mayor que ya lo hizo con la SU-20 y pues también es otro que ahí está en la MLS hay mucha gente que juzga de más a Arquímenes Ordóñez y yo ni lo voy a juzgar ni lo voy a defender hay un punto importante la gente dice no se quiere jugar con Estados Unidos yo lo explicaba anteriormente para que juegue con Estados Unidos hay como 7 filtros antes que él 7 o 8 si quieren es demasiada la competencia y es demasiada personalmente incluso en la SU-20 de Estados Unidos para que él pueda ser elegible o ser convocado o llamar la atención de un técnico 2 él apuesta por su club no lo veo mal porque obviamente es un tipo que entendió Copa Oro torneos de verano hay un espacio puedo jugar y no lo tomaron en cuenta Brandon Vásquez de la selección de Estados Unidos es el goleador del Cincinnati que ganó toda la temporada y se quedó último ahora fuera de la final y Arquími no jugó no fue titular ni siquiera la banca salía entonces yo creo que dentro de su planeación yo creo que le hubiese servido más jugar la Copa Oro para que lo vieran jugar a buen nivel va a tener actividad que quedarse en su club pero bueno son decisiones y no hay que como te digo no hay que crucificarlo ni tampoco ayudarlo hay que darle la oportunidad y veremos si Tena se la vuelve a dar yo creo que sí le serviría mucho la selección guatemalteca en la Liga de Naciones me parece que se quedó pues sin alternativas ya en los juegos vitales en los juegos decisivos con la Trinidad y Tobago tuvo que haber ganado incluso con el equipo que tenía pero sí le hubiera servido tener a un Arquímedes por ejemplo de relevo Aaron pues lastimosamente no estuvo por lesión pero un jugador clave en ese armado entonces yo creo que lo de Arquímedes hay que tomarlo en serio yo creo que sería bueno pues ya lo castigaron entre comillas también en la federación deberían de llamarlo también para darle un poquito pues ya oportunidad y que también se gane un lugar dice Magbis Molina buena noche a qué hora juega la sub 20 mañana gracias son partidos a puertas cerradas si no estoy mal y son muy temprano no Carlos a las 9 a las 9 de la mañana hora de Guatemala a las 9 porque no sé dónde nos escucha Magbis 9 de la mañana hora de Centroamérica porque es en Siguatepec Honduras un saludo a Magbis Molina también gracias por ser parte de este de este en vivo de este proyecto llamado Rock Centroamericano mi estimado Carlos sabes que lo único malo que cuando uno habla con gente que a uno le agrada y cuando uno está pues en lo mejor de la charla el tiempo se va muy rápido y nos agarró el tiempo nos agarró el tiempo así que Carlos como siempre bueno te mando un abrazo yo mediante la próxima semana nos reunimos en Guatemala para platicar un poquito acerca del próximo año y a toda la gente que se conecta tanto en YouTube como en Facebook lo invito a que nos bueno regale un like si está en Facebook a que se suscriba si está en YouTube y que nos ayude a seguir produciendo contenido estamos planificando coberturas importantes de los jugadores extranjeros de Centroamérica en la MLS por ejemplo en Europa y también queremos hacer coberturas de Copa América y torneos importantes mi estimado Carlitos hasta la próxima gracias por la invitación con mucho agrado acudo cada vez que estamos invitados así que gracias perfecto usted que está al otro lado gracias recuerde somos el blog centroamericano suscríbase siga siendo madrana de esta familia